Ya está empezando a transmitirse. Ay, Dios santo. Listo. Bueno, quisiera que me avisara a los que tienen abierto el Facebook, tal vez Moni, que me confirmen si está apareciendo ya la transmisión. Claro que eso siempre es, son 20 minutos, 20 segundos, no minutos, 20 segundos de diferencia entre la transmisión. Por eso es que yo no lo puedo abrir porque se nos estrellan todas las voces. Listo, ya. ¿Ya se está transmitiendo? Sí. Listo. Entonces, ah, sí, ya Fede, aquí está, bueno. El live está funcionando, nos están diciendo en Facebook, muchas gracias a la gente que se está empezando a unir. Vamos a dar dos minutos más para arrancar. Por ahora voy diciéndoles que les agradecemos mucho que se estén uniendo a este evento que tocó repetir por problemas técnicos, que es parte como de los retos que toda esta situación nueva nos está trayendo. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos, tanto a los panelistas como a las personas que están acompañándonos a través de Facebook Live de País. Vamos a darle unos minutos más para que todos se conecten, ya me están confirmando que están viéndonos y oyéndonos bien, lo cual nos alegra mucho. Y bueno, arrancamos a las y treinta y dos en mi computador, es decir, en un minutico. Bueno, yo creo que... Vamos empezando, Fede, ¿me puedes confirmar si todo está en orden? Bueno, vamos a dar inicio. Tenemos audiencia desde México. Muchas gracias a todas las personas que se están empezando a unir a este Facebook Live, a esta transmisión. Estamos muy contentos de poder, de haber podido reorganizar este evento. Y bueno, yo creo que vamos a arrancar de una vez. Buenos días y tardes para los que estén un poco más tarde. Bienvenidos a este primer evento en este formato de webinario en la cuarentena o en el confinamiento por cuenta del COVID-19, que organiza el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País de la Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia. Mi nombre es Juliana Bustamante, soy la directora de País y lo que hoy vamos a empezar es una serie de actividades virtuales sobre temas que sean de interés para, pues, de acuerdo a los temas que País maneja, que tiene que ver con poblaciones vulnerables y particularmente con las personas con discapacidad. Nuevamente, muchísimas gracias por haberse unido a este espacio y por haber sido tan solidarios y haber comprendido las dificultades que tuvimos la semana pasada. Nos estamos ajustando, nos estamos transformando y les agradecemos de verdad mucho a los panelistas y a todas las personas que hoy nos acompañan. El evento lo hemos denominado la crisis del COVID-19 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Agradecemos mucho el apoyo de ASDAWN, de la Secretaría Distrital de Discapacidad, de las personas que han apoyado la logística, Freddy, Mónica, Andrea, muchas gracias. Vamos a hacer la transmisión, repito, por Facebook Live. Esto se va a grabar. Esta, empiezo a grabarlo ya mismo, no la había empezado a grabar, pero empiezo a grabarlo ya para que quedemos con el video de todo el encuentro. La metodología que vamos a tener es que después de una pequeña presentación que yo haga del contexto del evento y los panelistas, voy a hacerles preguntas individuales a cada uno de ellos sobre el tema y al final haremos una pregunta general para todos y recogeremos preguntas del público a través del Facebook Live, de las cuales seleccionaremos unas dos o tres dependiendo del tiempo que tengamos para una última intervención en relación con esas preguntas. Entonces, bueno, como pueden ver, hay lengua de señas, esperamos que estén pudiendo verla. Y bueno, la transmisión ya arrancó. Entonces, voy acá a contextualizar para arrancar. Muchas gracias. 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 Listo. Entonces, como se pueden dar cuenta, tenemos un panel de lujo, un privilegio inmenso de contar con ustedes y sobre todo de que hayan vuelto a unirse a esta, a esta iniciativa. De verdad, lo agradecemos muchísimo. Entonces queremos empezar en primer lugar con la relatora, con Catalina, para ver una, para hacer una reflexión sobre la visión global de esta temática que hoy les proponemos. Gracias. 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 a las necesidades actuales de esta población y cómo entiende la ONU y la relatoría a su cargo el desafío que puede presentar esta crisis que por la urgencia está produciendo medidas asistencialistas como respuesta sin que ello implique retroceder en la agenda del modelo social por el que propende la convención el comité, la relatoría y el movimiento social de la discapacidad Catalina, muchas gracias Muchas gracias Juliana y bueno un saludo a todas las personas que están conectadas y siguiendo esta transmisión, es un gran placer para mí poder conversar con las personas con discapacidad y con el movimiento y con todos los aliados en la región latinoamericana y en particular en Colombia también y saludos a todos los panelistas, es un gran honor para mí compartir con ustedes Yo creo que la pregunta es muy pertinente y yo empezaría por decir que al contrario es decir que el modelo de derechos humanos que introduce, se introduce con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad a nivel internacional es el único mecanismo y la única respuesta que ha demostrado funcionar para atajar de mejor manera la crisis cuando las respuestas como estaba mencionando Juliana son asistencialistas, cuando estamos viendo los problemas que se están dando la gravedad y yo pienso que la lección más dura que estamos aprendiendo con esta crisis con respecto a las personas con discapacidad, la situación en las instituciones no nos hace más que reforzarnos en la necesidad de seguir un modelo de derechos humanos como el que la comunidad de personas con discapacidad está promoviendo desde hace décadas, es decir, es muy triste saber que cuando desde el sector se viene diciendo por décadas y décadas que estos centros que son muchas veces centros casi de privación de libertad tienen que cerrarse de una vez por todas e invertir en soluciones de apoyo en la comunidad y ver que en esta tragedia se han convertido precisamente en los en los focos de infección, los lugares en donde estamos viendo la mayor cantidad de fatalidades, de muertes, entonces es sólo a través de un modelo como el que promulga la convención de participación, de escuchar directamente a las personas con discapacidad en el diseño de las soluciones, porque muchas de las del impacto negativo que estamos viendo, por ejemplo, la terrible disrupción, si puedo decir, de todos los modelos de apoyo, de todo el sistema de apoyo para las personas con discapacidad, también está reflejado en una falta primero de participación, de reconocer formalmente esas redes de apoyo, de entender esas redes de apoyo desde un modelo de derechos humanos y por eso es que estamos viendo estas consecuencias deshumanizantes de un proceso. Entonces yo creo que si bien es cierto que la crisis nos ha demostrado que aún no estamos implementando la convención como deberíamos estarla implementando, en dónde ha sido implementada y en dónde se han reconocido los derechos de las personas con discapacidad, las respuestas son infinitamente mayores. Y lo último quizás que me gustaría decir es que si bien, por ejemplo, todavía nos enfrentamos a un, a una reacción mundial de capacitismo, si lo puedo decir así, lo hemos visto muy claramente manifestado con los protocolos de triaje, en donde cuando tenemos recursos escasos, sobre todo en el tema de los recursos para salvar las vidas y la asignación de ventiladores para las personas enfermas de COVID-19, estamos viendo que la respuesta generalizada por excelencia es una respuesta capacitista que discrimina en contra de las personas con discapacidad y infravalora sus vidas. Es una, es un, es un, es una respuesta que, aunque no sorprende, sí sorprende la magnitud de de cómo fue generalizada y cómo surge de una manera muy natural, pero yo quiero rescatar que aún con esta creación de los protocolos, la reacción del movimiento de personas con discapacidad y de los gobiernos ha sido, por lo menos a nivel europeo, que es la primera ola que hemos visto, casi completa ahora, digamos, hemos visto cómo todo, esas medidas han tenido que ser revisadas y han tenido que ser corregidas. Eso no quita que no se esté implementando, eso no quita que hubo y hay personas con discapacidad que están enfrentando situaciones dificilísimas para el acceso a la salud, pero sí me parece que es importante resaltar que quizás 15 años atrás no hubiéramos tenido la capacidad de hacer que esas decisiones se revisaran con la rapidez que fueron revisadas ahora, ¿verdad? Entonces vimos en el Reino Unido, en España, en Italia, cómo las iniciativas que emergieron del sector médico fueron inmediatamente revisadas. Yo podría conversar un poquito más sobre, bueno, cuáles son los principales desafíos que estamos viendo a nivel internacional, pero nuevamente para mí es, sí, el gran aprendizaje que nosotros y nosotras podemos extraer de este, de esta terrible crisis que además está afectando de manera desproporcionada a las personas con discapacidad sin lugar a dudas y sé que los demás panelistas se expanderán, tratarán ese tema, pero sí es cierto que lo que queda como una lección es que sin un acercamiento de derechos humanos las soluciones no nos van a servir para nada y si bien es cierto que hay un peligro, pero es un peligro más, es un peligro financiero que vamos a tener que afrontar ahora, de decir, bueno, cómo dentro de un nuevo contexto, en una crisis económica muy fuerte, vamos a poder insertar las respuestas innovadoras, pero desde una perspectiva de derechos humanos y cómo la comunidad de derechos de las personas con discapacidad tiene que trabajar muy fuerte en este proceso, no sólo para lograr para que las acciones inmediatas de emergencia sean inclusivas y accesibles para las personas con discapacidad, sino que el tema de incluir los derechos de las personas con discapacidad se considere una prioridad para los procesos de recuperación que vendrán a mediano y a largo plazo y ahí es donde necesitamos hacer un esfuerzo especial porque si no logramos que el tema quede bien priorizado en esa agenda, estamos efectivamente en un riesgo de volver a ser invisibilizados y muchas gracias Juliana, lo dejo por ahí, no sé si era, si completa lo que lo que querías. Perfecto, claro que sí, me parece un mensaje muy esperanzador sobre el sentido que tiene el mismo propósito de la convención, del movimiento, del modelo y sobre un desafío que claramente se está mostrando en nuestros países que solo con esa mirada podrá en un futuro tener una mejor respuesta a las necesidades de estas poblaciones y habrá que ver pues cómo lo que sigue seguirá conectado y creo que la invitación también es mucho a que el movimiento y que toda la gente que está trabajando y que cree en esta perspectiva de derechos humanos para que los temas de discapacidad pues siga, siga dándole y avanzando en esa en esa línea y y teniendo muy, estar muy alerta sobre las medidas que los estados implementan con base en la propia convención, o sea teniendo de presente siempre la propia convención. Mil gracias. Bueno, voy a ahora abrirle el espacio a Leida Fernández, la profesora de la Universidad Nacional de Colombia que nos acompaña hoy acá. Bueno, a Leida, muchas gracias. Mira, la pandemia por el COVID-19 representa una emergencia mundial para la que nunca nadie nos preparó. ¿Cómo aplica en esta coyuntura lo dispuesto por el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto de adoptar medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo o emergencia como esta? ¿Cómo dichas medidas pueden servir de herramientas de autonomía e independencia para las personas con discapacidad? Buenos días, Juliana. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de país por hacer posible ese espacio de intercambio. Yo quisiera tener un antes, un durante y un después en esta reflexión que quiero compartir. En primer lugar, el artículo 11 de la Convención nos habla, está todo lo relacionado con la atención a situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Es decir, que cada país que firmó la Convención se comprometió a atender prioritariamente a las personas con discapacidad en este tipo de eventos. Un poquito de la historia, porque llego a este tema más o menos en el 2012, empiezo a encontrar que en los simulacros de evacuación que se empiezan a hacer en Bogotá y en todas las ciudades, no hay registro de personas con discapacidad participando. Entonces empezamos con nuestros estudiantes en la Universidad Nacional, estudiantes de terapia ocupacional, a hacer un rastreo. ¿Qué localidades decían que sí tenían programas de atención a las personas con discapacidad en este tipo de terreno y demás? La información nacional, debo decirle, me resultó, nos resultó siempre muy precaria, muy poca. Encontrábamos, sí, atención internacional en casos de sismos, en casos de incendios, en casos de desastres naturales, pero lo confieso, no encontramos nada que se pudiera acercar a las pandemias. Lo máximo era relacionado con situaciones de desplazamiento forzado y los temas de campamentos y de refugiados. Pero esto es absolutamente inédito, eso también lo quiero registrar como un antes. Para el 2015 se hace un estudio temático sobre el artículo 11 por parte de Naciones Unidas. Y entonces lo que reporta el estudio de las múltiples situaciones que estudiaron es que las personas con discapacidad van a estar más expuestas a malos tratos, a descuido y abandono en situaciones de riesgo de conflicto armado, como en el caso colombiano, y de emergencia humanitaria. Entonces esto es una alerta muy importante. También que hay factores como la edad, como el género, que vulneran más a la población con discapacidad, pues están más expuestos, niñas y mujeres, por ejemplo, a la discriminación, la explotación y la violencia sexual. Entonces es un terreno muy, muy complejo. Experiencias como las de Chile y la de Japón ilustran que claramente una persona con discapacidad tenía cuatro veces más probabilidades de morir en ese evento que cualquier otra persona. Entonces son elementos que nos llaman la atención. Cuando en el 2016 en Colombia hicimos el informe alternativo, señalábamos que solamente 34 de los 1096 seis municipios de Colombia reportaban programas de preparación, sensibilización y formulación de programas de atención de urgencias, emergencias y desastres. O sea, un porcentaje ínfimo. Y además que esos que existían no reportaban realmente una participación efectiva de las personas con discapacidad. En ese mismo año, entonces, el Comité sobre los derechos de personas con discapacidad de Naciones Unidas, en sus observaciones finales, va a destacar con preocupación la escala participación de las personas con discapacidad en ese diseño e implementación de estrategias para reducción de riesgos en desastres. Y así como la falta de accesibilidad a la información. Eso no lo dijo Colombia en el 2016 Naciones Unidas. Otro aspecto importantísimo que Catalina Yolo lo ha enunciado es en relación con la desinstitucionalización. Porque se sabe que todas las personas que están no institucionalizadas tienen mucho más riesgo que cualquier otra persona. A propósito, estuve revisando el informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es una de las entidades que mayor número de personas con discapacidad tiene institucionalizadas. Y en el informe del año pasado, 2019, solamente reportan como un reto la desinstitucionalización. Pero en ningún caso, ningún avance efectivo. En ese antes, también quiero señalar que hay un marco Sendai para la reducción de riesgos y desastres 2015-2030. Y uno de los puntos fundamentales es que haya participación efectiva de personas con discapacidad y sus organizaciones para que las respuestas sean oportunas, inclusivas y accesibles. Desde el diseño y en su aplicación. Entonces, es muy importante allí considerar la variabilidad que incluyen las diferentes condiciones de discapacidad y evitar que las medidas se tiendan a homogenizar. Digamos que ese es el panorama inicial del antes, que es preocupante de todas maneras. El durante es peor. Porque desde que comenzó el coronavirus se produjo un millar de textos y especulaciones. Bueno, ya en el caso específico de discapacidad, creo que entre marzo y abril ya hay una publicaciones mucho más serias de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y otras entidades internacionales que han mostrado la vulnerabilidad de la población ante esta emergencia en particular. Ayer en un webinar, Angélica Monteagudo de El Salvador señalaba, estábamos hablando de la oficina de manejo de riesgos de desastres de Naciones Unidas. Señalaba que la principal precaución es lavarse las manos. Y ella decía, ¿qué consideraciones tienen, por ejemplo, a una persona como yo, usuaria de silla de ruedas? ¿Qué tan limpias logro tener las manos en el día? O las personas que usan su tacto para explorar el mundo. ¿Qué tan factible es que las personas que usan lengua de señas dejen de tocarse su cara? Entonces, con esas premisas se pedía una mayor precisión en todos los lineamientos. Y un llamado muy especial que se estaba haciendo era en términos de el manejo de recursos, porque no todas las personas tenían acceso y les era posible hacer el aseo permanente y en las condiciones que se tenían por temas de restricciones a la movilidad, mismo de recursos básicos como el jabón y el agua potable. Entonces, todos esos elementos están allí. Claro, en el caso colombiano, existen unos lineamientos que siguen la línea internacional que dan muchísimos detalles que particularizan sobre condiciones de discapacidad en particular. Y eso sucedió, disculpe, sucedió en rápidamente, en marzo. Entonces, yo lo celebré y decía que estaba con el apoyo del INSS y del INSOR, que está muy bien. Y yo pensé que esa era una versión de trabajo y cuando llegó la de abril, estaba emocionada, pensando que esa se había puesto en diálogo con las personas con discapacidad y sus organizaciones, y no. Es decir, unos lineamientos y participación efectiva a las personas con discapacidad está atacando a las premisas básicas del artículo 11. Lo están debilitando. Desde que yo trabajo en una maestría, como la maestría en diseño en la Universidad Nacional, estoy dándole mucha importancia al término de usabilidad. No solamente que exista un producto, sino que si ese producto responde a las necesidades de las personas con discapacidad. Y ese diálogo también tiene que ser muy tomado en cuenta por los tomadores de decisiones políticas. De lo contrario, no hay recurso que alcance y esos recursos tienen que ser suficientes, oportunos y previsibles. Entonces, no es un tema menor y es uno de los desafíos para Colombia. Un comentario también en este durante que me parece importante. Estaba leyendo un texto de Rumania frente a los desafíos que tiene ese país frente a las personas que están en instituciones de cuidado residencial. Lo que están señalando allí es que Rumania no hay cansa de hacer la desinstitucionalización. Un país de 19 millones de habitantes más o menos con 30 mil personas institucionalizadas. Encuentran que como lo está señalando el Foro Europeo de la Discapacidad en este momento, las instituciones residenciales se convierten en un foco de infección, especialmente lo ha demostrado en Italia, en España y en Polonia. Ya lo estaba señalando Catalina y no es un tema menor. Y recientemente aquí en Colombia ocurrió 45 casos en una clínica psiquiátrica de Bogotá. O sea, no es un tema menor. No es un tema de hacer los lineamientos, sino también de tener recomendaciones, seguimiento, vigilancia, especialmente de instituciones. Bueno, y cierro con el después. Espero no pasarme el tiempo. Revisar que los programas de atención de emergencias, urgencias y desastres de todo el país existan para las personas con discapacidad y ahora incluyan temas de pandemias y cuarentenas, con participación real y efectiva en la elaboración de las personas con discapacidad y sus organizaciones, que prevean efectiva asistencia y entrega de ayuda humanitaria en las condiciones de inclusión que se requieren. Que existan planes de protección, protección social posteriores que tengan en cuenta los gastos asociados a la condición de discapacidad, por ejemplo, y planes para la reconstrucción de vida y medios reales de subsistencia, sobre todo proyectando desinstitucionalización en este caso. Como académica tengo que señalar que en este después es importantísimo realizar investigaciones participativas, donde se coloca, se encuentre datos desagregados por edad, por género, por tipo de discapacidad, muchos elementos que realmente nos permitan aprender de estas circunstancias que estamos viviendo y que son inéditas. Que podamos recopilar y socializar las llamadas buenas prácticas, experiencias que sean fundamentales para un cambio en el manejo de urgencias, emergencias y desastres. Y por otra parte, y no es un tema menor, mantener la cooperación internacional que nos permitan hacer frente en las mejores condiciones a nuestra situación. Ya mi reloj dijo que pare. Gracias. Ay Dios, perdón. Gracias, Aleida. No, no, está muy bien el tiempo. Muchísimas gracias, me parecen muy importantes esos esos temas que tú estás tocando y veo que coinciden con Catalina la importancia de el tema de participación de las personas con discapacidad en la construcción de herramientas para la atención de este tipo de emergencias y la necesidad de que esa sea una participación en línea con la propia convención, que es uno de sus principios, ¿no? Y que y que de esa manera no se trate de medidas de última hora o un poco ahí tomadas sin mayor consideración de las personas que realmente son las que son deben ser beneficiarias de las mismas. Muy interesante las propuestas que haces desde la academia sobre la necesidad de desagregar la información y creo que ese es un reto que viene, que es esta situación de hecho está visibilizando la cantidad de asuntos pendientes que hay en la manera de realizar investigación en este tema. Entonces, mil gracias. Bueno, le voy a dar paso ahora a Rafael Pavón, Rafael que es un activista, profesor, filósofo, experto en educación inclusiva y un gran vocero de las del activismo sobre el tema de los derechos de las personas con discapacidad, de las de los derechos de las personas con discapacidad. Rafa, muchas gracias por estar acá. Bueno, de una a la pregunta que habíamos hablado. ¿Cómo puede equilibrarse la necesidad del respeto y obediencia a las medidas para contrarrestar el impacto del COVID-19 con los propósitos de vida independiente, inclusión y autonomía por los que aboga la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el movimiento social de discapacidad? ¿Es la toma de decisiones autónoma, con o sin apoyos, por parte de las personas con discapacidad, una posibilidad real en este contexto? Gracias, Rafael. No, muchas gracias a País por la invitación. Un saludo para todas las personas que nos están acompañando. Les agradecemos mucho y emociona este interés que tienen en el tema de cómo podemos mantener la vigencia de la convención en nuestros países. Yo quisiera rápidamente recordar algo que parece obvio y es la importancia de la convención. La convención, por supuesto, es un cuerpo jurídico, un marco de política de derechos humanos, que establece un marco de protección y de restitución de los derechos de las personas con discapacidades. Ha sido también un marco para los desarrollos legislativos y de niveles de políticas de discapacidad. Ha sido un marco de protección para la intervención y la restitución de los derechos de las personas con discapacidad. Pero yo creo que más allá de este carácter jurídico, normativo, la convención ha sido un marco político y ético que ha cambiado la vida de nosotras las personas con discapacidad, nuestro posicionamiento en la sociedad y nuestro papel en la vida comunitaria y en el desarrollo de nuestras propias vidas. A veces olvidamos eso y los que ya somos un poco más viejos o mucho más viejos sabemos que esto ha significado un cambio radical. Desde la aparición de la convención en nuestros países ha significado no solamente un cambio en el marco normativo y en el acceso y en las posibilidades de restitución de nuestros derechos, sino también de nuestras propias mentalidades y de nuestras propias formas de estar en el mundo. Y yo creo que la convención tiene más importancia desde el punto de vista ético y político de los supuestos desarrollos jurídicos que en los distintos países pues tienen diferentes grados de desarrollo. Yo quiero llamar mucho la atención sobre este tema que es el marco de referencia que nos permite entender ese principio de la vida independiente. Cuando estamos en una situación de crisis y social y de emergencia con la gravedad como la que estamos viviendo en este momento muchas veces corren riesgo el cumplimiento de ciertas obligaciones estatales, el acceso a determinados derechos, pero también corre el riesgo ese planteamiento ético y político que hace que nos movamos entre una tensión muy fuerte entre nuestro carácter como ciudadanos con plenos derechos y el hecho de ser una población vulnerable. Lo que hemos visto en estos últimos días es que ha entrado con mucha fortaleza esa visión de vulnerabilidad, es decir, que las personas con discapacidad deben ser atendidas en sus necesidades y en sus condiciones y características propias por el hecho de ser vulnerables antes que por el hecho de ser ciudadanos con pleno ejercicio de derechos. Es decir, lo que está en riesgo me parece a mí es un criterio ético y político que la convención abrió paso y nos permitió avanzar con resultados en lo legislativo, con resultados en nuestra propia organización, en los criterios de participación, etcétera. Sin embargo, tenemos que reconocer que la convención ha abierto un campo, pero que ha sido débil y que estamos en este caso, como les digo, en un riesgo bastante grande de que ese marco político y ético se rompa. Siempre que hablamos de la convención empezamos a hablar de determinados derechos, de los servicios sociales, etcétera, y hacemos referencia a los distintos artículos de la convención y muy pocas veces olvidamos el primero o hacemos referencia al artículo número uno, que tiene que ver con los propósitos de la convención, por qué es que existe la convención. Y yo creo que hay dos aspectos que destacar que tienen mucho que ver con la vida independiente y con la situación que estamos viviendo. Uno es que el propósito de la convención es promover, proteger el goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad. La promoción y la protección como ejes centrales de la convención. Y el otro es la dignidad de las personas con discapacidad. Este tema de la dignidad aparece muy fuertemente, que no es solamente un criterio ético del principio del humanismo, sino es la posibilidad de ser tratados de una manera pues sin discriminación y de alguna manera la dignidad como el reconocimiento de nuestra condición como personas en igualdad de condiciones. De todas maneras, el tema central es que implica para la vida independiente una condición como la que estamos teniendo en este momento. Nuestros esfuerzos durante muchísimos años han sido centrados en la inclusión y en la posibilidad de ser parte de la sociedad y tener el derecho a escogernos nuestras propias vidas a pesar de la dependencia. La pregunta es si personas independientes, como somos las personas con discapacidad, con distintos grados de dependencia, personas que dependemos de adecuaciones, de ajustes, de apoyos para desarrollar nuestras vidas, podemos tener una vida independiente. ¿Qué significa eso del derecho a la vida independiente? Pues el derecho a vivir en comunidad, el derecho a tener un lugar de residencia y elegir ese lugar de residencia, el derecho a tener una asistencia domiciliaria, sobre todo para quienes requieren para el desarrollo de sus propias vidas de esa asistencia, el derecho de tener instalaciones y servicios adecuados que nos permitan desarrollar esa vida independiente. Todas las personas, no solamente las personas con discapacidad, al tener que enfrentar el aislamiento social como respuesta a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues encontramos que esas libertades están, de alguna manera, nuestras libertades pues se restringen. Pero las personas con discapacidad, además de tener esa restricción, sufrimos el hecho de estar situados en un lugar de dependencia y de vulnerabilidad que hace que el supuesto esfuerzo, supuesto real, esfuerzo de protegernos, nos ponen en un lugar de dependencia y de alguna manera nos movemos en esa tensión. Yo quisiera como insistir en este punto para terminar esta intervención muy corta. Nos movemos en una tensión entre una visión de vulnerabilidad basada, digamos, en el hecho de que las personas con discapacidad, por ser un sector débil de la sociedad, requiere de una protección y de una ayuda humanitaria y un mocedero basado en una vida independiente que nos hace también partícipes de la sociedad y que de alguna manera nos permite ejercer como ciudadanos el acceso a sus derechos. Yo creo que un punto central es que esta situación nos hace un llamado a todos. En primer lugar, a las personas con discapacidad. Por crítica que sea la situación, no podemos asumir un papel de búsqueda de nuestro reconocimiento y de nuestra ayuda basada en la misericordia. Durante años hemos criticado la visión misericordiosa de la discapacidad y cuando vivimos una situación tan crítica como la nuestra en este momento y más en países como el nuestro con tantas desigualdades sociales, aparentemente se trata de hacer de la misericordia una estrategia de acceso a unos servicios sociales y a unos recursos que son limitados. Me parece muy importante también el papel de las organizaciones con discapacidad, que olvidan el tema de la vida independiente y terminan en una especie de clientelismo. Creo que es un fenómeno que no solamente se está viendo en Colombia, donde cada sector de discapacidad pelea por sus propios recursos, donde cada sector de discapacidad se rompe una unidad del movimiento de discapacidad y se olvidan los fines últimos que tenemos y cada organización empieza a ejercer sus propias presiones. Por ejemplo, es muy difícil en este momento ver cómo cada uno de los sectores de la discapacidad, y lo digo con todo el respeto a mis compañeros del movimiento de discapacidad en el país, pero creo que también sucede en otros países, empiezan a resaltar los distintos tipos de discapacidad y las necesidades que esos tipos de discapacidad tienen, y se rompe la capacidad de acción común. Vemos documentos, la discapacidad visual y el COVID, la discapacidad auditiva y el COVID, la discapacidad física y el COVID, y no tenemos esa capacidad de actuar con el principio de no reclamar una ayuda misericordiosa, sino recorrer también le corresponde al Estado, a los Estados, ¿cierto? En el sentido de cómo podemos recuperar los principios de vida independiente, en el sentido de respetar el derecho de las personas con discapacidad de vivir en comunidad, superar el aislamiento, y sobre todo romper con el modelo de institucionalización que en esta coyuntura hace crisis. Ya hacía referencia Leida a eso, pero es una situación que cada vez se vuelve más urgente en esta emergencia. Cómo la institucionalización no solamente rompe los principios de la vida independiente, sino también dentro de la misma emergencia sanitaria se vuelve un factor de peligro, de riesgo para las personas que están en lugares institucionalizados, sin que haya mucha claridad sobre las servicios que realmente se están recibiendo en estas instituciones y el respeto a la dignidad. De nuevo, y con esto termino, creo que lo que es más importante es recordar que la convención y sobre todo el principio de la vida independiente, lo que nos recuerda es que más allá de los determinados servicios y de los determinados desarrollos de nuestros derechos en los distintos campos, hay una agenda ética y política que la convención implica que está en un muy grande riesgo. Los estados no se pueden descontentar, pues una necesidad, por supuesto, pero no basta la ayuda humanitaria y no basta la atención al vulnerable. Es necesario también recordar que de alguna manera lo que estamos tolerando es por un posicionamiento como ciudadanos. Si hoy me gusta recordar una frase del educador y gran maestro para muchos de nosotros, que es Gordon Porter, quien recuerda que las personas con discapacidad no queremos vivir de los impuestos de los demás, lo que queremos es tener la posibilidad de pagar nuestros propios impuestos y creo que es ese término. Muchas gracias. Rafa, muchísimas gracias por tu intervención. Realmente recoge un poco la preocupación que nosotros percibimos en país y que nos llevó a querer hacer esta reflexión desde diferentes perspectivas por la preocupación que nos genera ver que esta situación crítica que visibiliza desigualdades sin duda alguna y necesidad de acceso a derechos pueda estar poniendo, como tú mismo perfectamente bien lo dices y lo transmites en riesgo, los principios y la base filosófica que está detrás de la convención, particularmente en lo que significa la ciudadanía plena y el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad sin perjuicio de los apoyos o los ajustes a los que hubiera lugar. Te lo agradezco mucho y creo que conecta perfecto con lo que queremos hablar con Renato. Renato, para los que no alcanzaron a ver la presentación inicial, Renato es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y queremos hablar con él un poco del tema de participación también. Renato, muchas gracias por estar acá. Porfa, puedes activar tu cámara y la pregunta que tenemos para ti es ¿de qué manera las personas con discapacidad pueden ser participantes activas del debate público actual en torno a la pandemia? Y hay algo y que nos cuentes si hay algunas muestras de que esto realmente esté sucediendo o que se esté retrocediendo en estas en esta posibilidad. Ya, de acuerdo. Creo que hay un debate esa es mi cámara fallando. Creo que hay una situación compleja por una situación muy real en todos nuestros países y es que la respuesta a la pandemia ha sido principalmente focalizar las tomas de decisiones en el ejecutivo. Entonces, como hizo un poco a Leida, yo tengo que pasarme en el antes, el durante y el después. El antes tendría que haber sido un momento en el cual desarrollemos primero estrategias de seguridad social amplias para que las personas con discapacidad puedan recibir las ayudas, adaptaciones y el cuidado que puedan requerir dependiendo de cada situación. Y adicionalmente creo que allí tocaba también que los que los estados desarrollen, sino apoyar las organizaciones de personas con discapacidad, creo que lo mínimo era que la institucionalidad nacional encargada de la discapacidad, lo que en la mayoría de países se conoce como los Consejos Nacionales de Discapacidad o los CONADIS o los CONAPEDIS, en la Argentina es el Andis, o sea, cada uno con un diferente nombre, las agencias nacionales encargadas de discapacidad tengan el poder suficiente para desarrollar políticas públicas e incidir en ellas. Y creo que era una obligación que en América Latina no ha tenido suficiente poder, usualmente han sido espacios muy, o sea, en muchos casos han sido espacios desaprovechados. Creo que es ser el antes. Durante tenemos usualmente a un ejecutivo tratando de tomar decisiones donde la deliberación queda un poco relegada, ¿no? Nadie está esperando que el Congreso haga algo, sino que estamos esperando principalmente que el presidente y los ministros tomen decisiones. Entonces, respuestas rápidas hacen complicada la deliberación. Allí lo que corresponde realmente es que ingrese la participación de personas con discapacidad durante la formulación de estas políticas y es por eso allí que el rol de los CONADIS, el rol de los de las institucionalidades públicas relacionadas con discapacidad, adquiere importancia. Entonces, el CONADIS debía ser este primer bastión donde se establecía cuáles van a ser los lineamientos rectores en materia de discapacidad. Pero en muchos casos no ha sido así y han salido una serie de políticas públicas que en muchos casos no acogen la visión de las personas con discapacidad. Se me ocurre acá en Perú, por ejemplo, se inició un programa de educación remota y ese programa de educación remota que se transmite por la televisión no tenía lengua de señas. Podemos tratar de decir que era una medida de emergencia, que fue complejo, que había una serie de problemas, pero no tuvo esa situación. Lo que va a haber en este caso de la pandemia, yo creo que también estamos inmersos, y Rafael creo que lo debe entender un poco, es que estamos inmersos en un mar de noticias sobre la pandemia. Entonces, como hay muchas noticias sobre la pandemia, algo que resulta muy común es saber mucho más rápidamente lo que está pasando con personas con discapacidad. Creo que ahí hay una tensión, como la marcó Rafael, de que los periodistas lo que están buscando probablemente es la pena y la misericordia. Ahí hay que tratar de cambiar el enfoque para que sea un enfoque de derechos. Pero lo que sí es real es que los medios de comunicación, creo, están levantando las historias relacionadas con la pandemia y personas con discapacidad. Y allí yo creo que depende mucho del Estado en lograr que sus respuestas, que en muchos casos han sido rápidas, pero por eso mismo, sin haber pensado en las personas con discapacidad, puedan incluir adecuadamente a las personas con discapacidad, si no desde el primer momento, al menos desde un segundo momento. Entonces creo que el reto está principalmente allí, en que haya una fórmula para arreglar las políticas públicas sobre la marcha. Que es complicado, porque en realidad, si tenemos un ejecutivo que no acepta críticas o cuestionamientos, esto se vuelve una situación compleja. Yo creo que sí se debe poder, y creo que la participación de las personas con discapacidad, hoy por hoy, va a estar muy metida en lo que pueden hacer sus agencias nacionales de discapacidad. Pero también, y ahí creo que es el otro espacio, es en la institucionalización que estamos viendo de la participación remota. Y creo que ese es el punto a futuro en el que a mí me interesaría detenerme. Durante mucho tiempo, personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad han tenido diversos problemas para participar, porque claro, había que trasladarse a un ministerio. Y eso significaba que usualmente la participación de personas con discapacidad estaba limitada a quienes viven en la capital y quienes tienen los medios suficientes para poder trasladarse de un lugar a otro. Creo que esta situación puede comenzar a permitir la posibilidad de participación y consultas remotas. Lograr que personas con discapacidad que no viven en la capital puedan incidir en políticas públicas de alcance nacional y que personas con discapacidad que tenían complicaciones para acudir a ciertos espacios de consulta puedan hacerlo ahora desde sus propios hogares. Entonces creo que tenemos una problemática compleja y que la participación de personas con discapacidad hoy por hoy, como yo la he visto principalmente en Colombia, en Perú y en Argentina, que somos los países que estamos acá involucrados, ha sido muy reactiva. Ha sido reactiva porque justamente los las instituciones públicas de discapacidad, creo, en muchos casos no han respondido adecuadamente cuando ellos eran los llamados a construir una política pública inclusiva. Creo que se está construyendo sobre la marcha, creo que allí ha habido espacios como los de educación remota, pero también como mencionó Aleida, en el triaje creo que ha habido mucha crítica desde las organizaciones de personas con discapacidad y por ejemplo en Australia sí hay consulta con personas con discapacidad sobre cuáles van a ser las políticas de triaje, creo que ese es un avance que tenemos que traer a América Latina y ya para el futuro yo creo que lo que hay que pensar es cómo esto se va, qué condiciones van a mantenerse y qué condiciones deben adoptarse. Para bien o para mal, ya todos estamos trabajando, ya muchos estamos trabajando en condiciones remotas y creo que pensar en la consulta remota es una forma también de ampliar el espectro para la participación de personas con discapacidad. Cerrando ese antes, durante y después, yo diría que también hay que fijarnos en cómo esta participación va a tener en cuenta algo que mencionó Rafael, yo creo que la tensión está entre el cuidado y el individualismo y tratar de superar este individualismo y recuperar una noción de cuidado que incluya a todos y que incluya también a las personas con discapacidad. Muchas gracias Renato, muy importantes las reflexiones, creo que es muy valiosa esta y esta digamos idea de hacer partícipes en el momento de la crisis, en el momento en que estamos ahora a las personas con discapacidad y que esto sea una oportunidad para que la participación sea una realidad y que no tenga que ser una cosa que se piense para después, sino que la misma coyuntura pueda llevarnos a eso. Es un llamado importante para la participación, para la consulta y para la toma de medidas ahora porque además, como sabemos, muy probablemente esta no sea la única, el único momento de aislamiento que vivamos, probablemente esto se tenga que repetir y es la ocasión para poder construir con las personas con discapacidad las medidas que pueden servirles a ellas para ser parte, parte activa de las medidas, poder contribuir con las medidas, pero además que sean atendidas en sus necesidades particulares con una perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias, bueno y para terminar nuestra primera ronda, tengo la felicidad de presentarles a María Graciela Iglesias de Argentina, que es una mujer experta en el tema de salud mental y que ha trabajado mucho en el tema de salud mental en Argentina, pero además es profesora de Derecho de Familia y conoce el tema de discapacidades de muchas ópticas. Entonces, queremos preguntarle a María Graciela, teniendo en cuenta que la salud mental es uno de los mayores desafíos que esta crisis está enfrentando, porque es una constante y es de los temas que más hemos visto que se habla. ¿Cómo crees, María Graciela, que se ha atendido y se debería atender la problemática de salud mental en esta crisis para en el caso de personas con discapacidad psicosocial? ¿Y qué podrías decirnos viendo que se ha insistido durante todo este, durante todo este evento en el tema de institucionalización? ¿Cómo puedes ver al el tema de salud mental e institucionalización en este contexto? Bienvenida. Bueno, un gusto primero saludar a todos los que están siguiendo este evento y particularmente a los demás ponentes, de la misma manera que a ustedes, Juliana, ya saben lo que representan y lo que son en el movimiento. En realidad, a mí me gustaría poder transmitir prácticamente lo que está sucediendo en relación a la decisión entre la implementación de la convención o la falta de armonización de la convención de los derechos de personas con discapacidad y el ámbito de salud mental. Esto marcado por las leyes de nuestra región también, a pesar de los esfuerzos, tanto la ley argentina como la peruana, de armonizar y de la utilidad que puedan tener al momento de los procesos. Lo cierto es que lo que esta situación de pandemia ha visibilizado es esa falta absoluta de armonización entre la convención y sus principios, deteniendo nada más que en el artículo 3, sin hacer referencia a los demás principios, a los demás derechos que trae la convención. Pero lo cierto es que el modelo sanitario ha predominado y predomina en este momento ante la emergencia del COVID-19. Particularmente lo que nos toca vivir desde la función específica de aplicación de la convención es muchas veces el riesgo de caer en letra muerta si no se profundiza o si no se responsabiliza a través de un discurso que es más sanitario. No sé si se comprende, digamos, la desinstitucionalización ha sido una necesidad de la emergencia y no un proceso que tiene que ver exclusivamente con los derechos de el juego y con la participación de las personas en los procesos de desinstitucionalización. Entonces hoy nos encontramos con dos ejes. Un eje que es el de aquellas personas que no están institucionalizadas y el otro que se encuentran con restricción de libertad ambulatoria en las tres franjas etarias. Niños, niñas, adolescentes, personas mayores y adultos ubicados en los hospitales totales o en clínicas psiquiátricas como nos está sucediendo en este mismo momento donde hay que hacer una proporcionalidad en cuál es el derecho básico que se reclama teniendo como espalda a la convención. Esta es la realidad que estamos viviendo. La realidad que estamos viviendo es este ha sido también se ha convertido en una exigencia estrictamente sanitaria y sin sin respetar la participación de las personas, las preferencias de las personas y la en la modalidad de las personas en relación a cómo debe ser este este proceso que que se vivió a tal punto que hemos tenido que tomar algunas acciones importantes a fin de obtener información respecto de cómo son los procesos de desinstitucionalización que se han producido desde los lugares de internación, con qué apoyos encuentran las las personas y que que con qué decisión, con qué participación, o sea, los derechos esenciales que estamos este ahora reclamando es justamente la comunicación, la accesibilidad como paraguas, la comunicación y la participación. La respuesta que nosotros recibimos es una 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 respuesta estrictamente sanitaria donde además atraviesa la la que quienes están en un mismo pie de igualdad a consecuencia del del virus de del covid diecinueve son los trabajadores y los profesionales que están en los en los distintos lugares porque son aquellos que están transmitiendo básicamente en la infección a tal punto que hay un diez por ciento que ha determinado la OMS y en Argentina, por ejemplo, el porcentaje está alcanzando a más de un veinte por ciento en este sentido. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué es lo que logra? Que entonces sea muchísimo más difícil la participación de las de las personas en dentro de lo que de lo que es la emergencia, mucho más difícil el proceso de desinstitucionalización y empieza a hacer un abroquelamiento en relación a la 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 prevención para que el virus no circule dentro de los de los distintos espacios. Si ustedes han mirado, por ejemplo, en Uruguay, una de las primeras situaciones que se generó fue justamente las las situaciones que se dan en el hospital psiquiátrico monovalente. Nosotros en este momento en Argentina tenemos cuatro casos sospechados de sospecha sin confirmación todavía de ninguna de las personas, pero sí hay y se puede ver lo que ha sucedido en los residenciales o hogares geriátricos donde ha habido una gran ausencia en relación a la modalidad y a la implementación ya de los de dos estándares de derechos esenciales como es la convención de los derechos de las personas con discapacidad en el caso de algunos hogares y la convención sobre las personas mayores. Es decir, la 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 salud mental tuvo en este momento una respuesta que es un únicamente a partir de los de los expertos en relación al virus pero no no tuvo la no no está teniendo el atravesamiento de los derechos humanos y hay que remarcar a a las autoridades que no se encuentran suspendidas en este estado de excepción no hay un estado de excepción que implique la suspensión de las garantías y que la convención entonces se haya cristalizado y derechos tales como la 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 accesibilidad los ajustes razonables este la preferencia la escucha y la toma de la respeto a la toma de decisión y preferencia de las personas haya desaparecido y esto tiene que ver por una porque coincido con renato en una decisión por parte de los organismos de salud mental con quienes tienen a su cargo como se llame de andis o conadis o no de quienes tienen que llevar adelante las políticas que hacen a los derechos de las personas con discapacidad y son la es la sociedad civil que de manera aislada con 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 alguna posibilidad la que puede remarcar 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 un reclamo pero no no se trasluce eso en un en políticas claras por parte de de decisiones claras por parte de los gobiernos para el reconocimiento pleno de las personas independientemente de la emergencia o justamente en ocasión de la de la de la emergencia cuando con más este razón se debe privilegiar los derechos humanos de de las personas en este sobre todo si son personas que tienen nuestro nuestra gran preocupación en cuanto a órgano de revisión y en el en el en el trabajo diario es que esta situación no implique eh una mayor medicalización para las personas y entonces claro eh esto esto vas esto hace que la presencia y la participación entonces sea aún menor y se base exclusivamente en algunos tips que tienen que ver con una prevención que no es la prevención de que eh eh exigen los estándares internacionales en todos los instrumentos de todas las las eh que han aparecido en 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 este último en este último tiempo ya sea por por la comisión interamericana por la corte la opinión de la corte interamericana el comité eh y eh la enviada especial con con el comité eh en relación al COVID-19 que refuerza esta diferenciación en que aislamiento es un aislamiento en el mismo pie de igualdad que las demás personas el artículo 12 sigue eh en en su plenitud y que el aislamiento nunca y de ninguna manera puede ser encierra sin embargo esta condición que decía Rafael de vulnerabilidad eh este eh tiene un riesgo eh de confundir una condición o una situación de discapacidad con la vulnerabilidad y la vulnerabilidad tiene otras otras eh explicaciones y otras implicancias y otros eh deberes de atención por parte de los estados entonces creo que eh eh una de las cosas que tienen que eh ser llamados me parece a a a los organismos eh de discapacidad es este desafío de eh no sé si si ya armonizar sino de eh de eh efectivamente tener una incidencia eh más política eh institucional y de responsabilidad en relación de los estados en cuanto a que eh el sistema sanitario eh no es no conforma a un colectivo diferenciado de las personas con discapacidad por ejemplo los niños con una condición de discapacidad psicosocial o los adultos con una condición de discapacidad psicosocial que son excluidos y relegados incluso a veces por por propios y ajenos entonces hoy tienen eh hoy hoy vivimos esta situación que eh frente al reclamo de derechos tenemos que estar reclamando inicialmente el el reclamo del derecho a la vida eh porque la la lo cierto es que en los en los lugares de institución de en este momento de la referencia en la información que que tenemos es absolutamente más cerrado por ejemplo la limitación de la comunicación con una afuera con la familia con los apoyos eh con la las la con el cobro de sus beneficios sociales en en esta en esta instancia que es de tanta importancia para tomar eh las decisiones inherentes a eh el 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 vivir el diario vivir que no pueden eh restringirse o opacarse en razón de la emergencia sino todo lo contrario y que le permite entonces tomar decisiones de cómo de cómo es el cuidado eh y en todo caso eh instrumentar sistemas de apoyo que eh que efectivamente estén eh estén eh estén con la persona frente a esta situación de hecho eh en los lugares totales es absolutamente incongruente y y y contradictorio por lo tanto la la el reclamo me parece que tiene que unirse para si queremos que efectivamente sea eh una realidad la dignidad eh la participación tiene que abrirse a la accesibilidad y a la efectiva implementación de la convención eh con una política eh que incisiva eh y y y desafiante para los estados para no mantener esta dicotomía que tenemos hoy bueno hasta aquí después una pregunta se podrá responder gracias muchas gracias maría graciela excelentes reflexiones y creo que cierra muy bien esta primera parte de nuestra conversación eh y quisiera digamos viendo cómo ha evolucionado esta eh charla quisiera hacerle una pregunta a Catalina precisamente recogiendo todas estas intervenciones que ha habido eh porque hay hay unos temas eh recurrentes sobre preocupación sobre que la participación está comprometida sobre las medidas tomadas al margen de la población con discapacidad sobre la necesidad de esta perspectiva de derechos humanos real al momento de afrontar una situación de este tipo en condiciones de dignidad accesibilidad eh el tema de deliberar de verdadera participación en la construcción de política pública y la el rol de las entidades públicas que trabajan en el tema de discapacidad entonces yo quisiera preguntarte cómo desde la relatoría y desde Naciones Unidas cuál podría ser ese llamado a los estados para que estas preocupaciones en el marco de esta eh crisis eh puedan tomarse en cuenta con esa perspectiva de derechos humanos desde desde la cual tú misma desde el principio dijiste que teníamos que abordar esta situación como como que he llamado podemos hacer a a la región latinoamericana en particular pero en general a los estados sobre eh las situaciones de crisis de este tipo y la participación y el rol de las personas con discapacidad en las medidas que tengan que ver con ellas y con su participación como ciudadanos eh para también ser parte de de del cumplimiento de las órdenes y de las restricciones que hay sí bueno muchas gracias eh Juliana por por la pregunta pero también a los panelistas creo que la la conversación es muy rica y en estos momentos es cuando quizás eh durante estos webinars uno ha estado más enfocado yo estoy con un con un chip de ser muy rápida dando mis mensajes pero creo que sí merece la pena eh reflexionar un poquito más sobre lo que se lo que se ha planteado aquí eh es cierto que quiero empezar con lo que con lo que dijo Rafael es decir lo más importante para mí es reconocer el valor que tiene la convención y la importancia que tiene la convención porque toda esta conversación y todas las carencias que estamos identificando en esta conversación eh lo podemos hacer y lo podemos hacer con tanta propiedad gracias a que existe la convención es decir los años eh que han pasado desde que se empezó a negociar el tratado hasta ahora eh el incremento en la capacidad en la sofisticación del argumento en entender en en separar toda toda esta reflexión que se ha hecho me parece eh que eso es es importante señalarlo como una ganancia es cierto y como yo dije al principio esta pandemia nos nos eh ha hecho eh una 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 un chequeo con la realidad eh para decir bueno sí es cierto que hemos avanzado mucho pero las fundaciones los pilares no están todavía eh bien construidos para garantizarnos que en cualquier emergencia reaccionemos usando esos estándares que nos ha traído la convención y eso ha quedado de manifiesto ha quedado manifiesto y como yo decía lo que ha pasado es que los gobiernos han tenido que ir rectificando en su acción no cuando se dan cuenta que han cometido errores y que hay vulneraciones etcétera etcétera pero yo también quiero poner un poco las cosas en contexto porque todas estas situaciones también están pasando para para todos los grupos no es decir eh a nadie esta pandemia lo agarró listo no y y yo creo que también eso hay que hay que decirlo eh aún en los países con más recursos eh y con mejor institucionalidad eh creo que hubo un primer momento de shock del cual costó recuperarse y y hay que también reconocer eso en el cual eh hay medidas de emergencia que realmente son eh medidas sin precedente y que por lo tanto también es muy difícil dentro de ese contexto ahora es es mucho más sencillo analizar todo lo que faltó en esa medida pero bueno de punto de partida eh creo que tenemos que entender que sí que es que que son medidas de emergencia en esas medidas de emergencia ha habido grandes deficiencias con respecto al reconocimiento de los derechos humanos en general ¿verdad? Y esto es una situación que también se ha venido denunciando no es simplemente con uno u otro colectivo pero desde luego y eso es una cuestión que a nosotros siempre nos llena de grandísima preocupación hay siempre una una tendencia de un sistema incluso de reconocimiento de derechos humanos que está más acostumbrado a discutir sobre otros temas y en el cual el tema de los derechos de las personas con discapacidad sigue siendo relativamente nuevo pues hay una tendencia a que no no salten los los controles de la misma manera sin embargo eh también volviendo a pensar en lo en lo que ha sido importante de esta convención y como yo decía al principio yo no me imaginaría que hace 15 años y esto lo vamos a tener en el debate internacional hubiera tanta visibilidad para las personas con discapacidad el secretario general de las naciones unidas va a tener un va a preparar ya está preparando un un documento especial sobre el impacto del COVID-19 en las personas con discapacidad el sistema en general reaccionó muy tarde y creo que la vida lo mencionaba finalmente bueno la OMS y nosotros empujamos para que la OMS entendiendo que en el momento más crítico de la situación uno de los principales interlocutores era la organización mundial de la salud bueno se trabajó para que la organización mundial de la salud sacara esos lineamientos y creo que digamos bueno para para el mandato fue muy importante poder influir y poder promover que esos lineamientos salieran incluso están revisados porque salió una primera versión que que digamos que todavía no no estaba completa y pues hay una una versión revisada de sus lineamientos entonces es cierto cuando yo lo pienso que estas herramientas que tenemos diferentes comunicados diferentes instrumentos hay también un comunicado que en el que trabajamos sobre protección social que no hubieran estado ahí desde el del sistema internacional si no tuviéramos esta estructura pero y y también es cierto evidentemente que muchas de las consecuencias que se están enfrentando de esta crisis vienen no sólo porque no están los estándares de derechos humanos ni los ni los pilares para 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 la implementación de esos derechos sino también por medidas económicas y políticas que evidentemente redundan en en que la crisis sea sea grave para ciertos colectivos y desde luego todas las medidas de austeridad por ejemplo que se han tomado los en los últimos años a nivel europeo tienen un impacto clarísimo en cómo esta crisis ha afectado a muchos países europeos verdad y eso incluye a las personas con discapacidad pero es un tema general que yo creo que también es importante que nosotros saquemos aquí es cierto y yo quiero estoy absolutamente acuerdo de eso cuando hay una institucionalidad más fuerte y hay una capacidad más fuerte de las organizaciones de personas con discapacidad que tienen más recursos que tienen más conciencia el trabajo y más unidad yo estoy absolutamente de acuerdo con eso en rafael con rafael es decir no es una lucha de identidades entre el colectivo de personas con discapacidad sino una lucha unificada en donde existe mayor fortaleza y capacidad de las organizaciones de personas con discapacidad es donde estamos viendo reacciones más certeras y más eficaces a la crisis es cierto hay problemas estructurales nosotros tenemos en latinoamérica los conadis como se mencionaba pero todos sabemos que los conadis son órganos que tienen muy poco poder político si es que tienen alguno y muchos de ellos que son nuestros aliados nunca ni siquiera siendo órganos gubernamentales han sido y órganos del ejecutivo han sido consultados en la en el desarrollo de las medidas de emergencia no y esto es un problema estructural que sabemos que conocemos que tenemos los conadis no tienen el poder y la injerencia para tener injerencia en esas decisiones entonces a pesar de que muchos de los conadis han desarrollado paquetes muy interesantes de medidas tienen poca incidencia en cómo desarrollar esas medidas y ese es uno de los principales reclamos de cómo hemos cómo hemos todavía fallado en un acercamiento de doble vía para lograr que por ejemplo todos los programas de protección social sean inclusivos de las personas con discapacidad para tener un mapeo no tenemos suficiente información no tenemos suficientes datos de y lo que yo decía al principio de la informalidad de las redes de apoyo que no están identificadas y que por lo tanto en una situación de emergencia no sabemos qué es lo que se cayó y cómo lo vamos a reponer si no sabemos cuántas personas con discapacidad tienen asistencia personal cómo vamos a saber a cuántas personas con discapacidad les tenemos que brindar apoyo cuando entramos en un en una cuarentena o en un proceso de aislamiento no entonces tenemos tenemos problemas estructurales que efectivamente pero que ahora siento yo hemos tenido la capacidad al menos narrativa y conceptual de identificar esos problemas y de llevar esos problemas de una discusión que ha pasado de y nuevamente coincido con Rafael los que somos un poquito más viejos en esto de hace 20 años a estar hablando solo de cómo levantar conciencia sobre el tema de las personas con discapacidad a tener un discurso completamente elaborado sobre cuáles son las medidas de apoyo dentro de los paquetes de protección social que se tienen que incluir en las medidas de emergencia y en los procesos de recuperación de la crisis no entonces yo quiero el discurso ha subido muchísimo y eso evidentemente no significa que las cosas en la práctica se estén haciendo mejor pero que tenemos avenidas respuestas hemos planteado discurso y también en algunos casos respuestas positivas de los gobiernos en donde hemos visto buenas prácticas de paquetes de protección social que ya incluyen a las personas con discapacidad en identificar cosas tan básicas como que las medidas de aislamiento tenían que tener flexibilidad para personas que no pudieran soportar el aislamiento bueno son elementos que de alguna manera son una conquista que no teníamos antes no pero son ejemplos pequeñitos ha sido un reto el tema de la comunicación accesible pero ahora ya no estamos hablando solo de lengua de señas ahora estamos hablando de dónde está el lenguaje fácil a dónde está la comunicación para personas con discapacidad intelectual o sea los estamos avanzando de una manera muy creo que importante en en cómo estamos exigiendo respuestas de otro nivel y respuestas que efectivamente exijan un reconocimiento pleno de los derechos yo sigo creyendo y entiendo la preocupación con entender y por eso yo también lo decía con el triaje para mí fue el mejor ejemplo de cómo todavía la mentalidad capacitista está instalada y que tenemos una lucha enorme por por delante entonces es cierto que la que la posición de partida en muchos casos son posiciones de lástima pero son posiciones de vulnerabilidad pero también es cierto que si cada vez hay más visibilidad y el tema de las instituciones que es un tema central hay una hay una hay una hay una cobertura impresionante mediática de lo que está pasando en las instituciones verdad es una cobertura que por las razones que sea yo quiero pensar que es por las mejores razones va a tener un impacto en el futuro y en cómo vamos a desarrollar esas políticas al futuro estoy de acuerdo absolutamente con lo que decía Mara Graciela es decir nosotros no podemos en este momento plantearnos que los procesos y las medidas de emergencia que se están tomando para atender las necesidades de las personas que están institucionalizadas eso no se puede llamar un proceso de desinstitucionalización eso no es un proceso de desinstitucionalización y eso lo que evidencia las situaciones que estamos enfrentando lo que evidencia es las carencias enormes que existen en el sistema de apoyos para las personas con discapacidad entonces bueno que estamos que se puede hacer y qué y qué puede hacer el sistema no y yo ya después de que todo pero pero me parece muy importante como retomar porque yo algunas veces siento después de haber trabajado muchos años directamente con las organizaciones que hay siempre ese nivel de frustración de que no se logra lo suficiente no que no estamos avanzando yo creo que también hay que hacer un reconocimiento para la gente para que porque todos ustedes que están ahí que han estado trabajando durante todos estos años han logrado un montón de cosas y se están logrando un montón de cosas que seguimos enfrentando situaciones muy frustrantes estamos y dolorosísimas yo creo y que nos dejan en blanco porque también creo que hay una reacción emocional aquí que es muy importante que tenemos que reconocer y que es muy difícil de procesar aquí digamos a nivel personal para mí ha sido muy difícil pero para mis colegas para la gente cercana es es la situación de sentirse absoluta absolutamente incapaz de resolver la magnitud de esta crisis para las personas con discapacidad pero sí nuevamente quiero quiero ser un poco más optimista en pensar bueno cómo el sistema está reaccionando mejor el sistema internacional como ahora tenemos una apertura con lo con la cooperación internacional y cómo hay que aprovechar esa cooperación internacional y darnos cuenta que desde el país y desde todos los sectores tenemos tenemos que tratar de incidir en cómo los planes de desarrollo y recuperación van a ser inclusivos fallamos en la gestión de las emergencias y Aleida lo decía perfectamente no el plan de gestión todo lo que dice el artículo 11 todavía no está así como falló en general el plan de gestión para toda la población yo tendría que decir no y eso el caso de Italia y el caso de España lo pueden ejemplificar muy bien pero pero bueno tenemos que lograr que ahora la conversación con más datos con más datos sobre la mesa de cuál ha sido el impacto tan tremendo de esta crisis nos ayude a buscar mejores soluciones y en el plazo inmediato lo que estaba presentando Gabriela es Graciela perdón cómo hacemos para que las respuestas no violenten los derechos de las personas con discapacidad y ahí hay mucho aprendizaje hay bastante documentos que están saliendo ahora y bastante presión y lo que yo siento es que a nivel bilateral en mi trabajo con los estados por ejemplo la recepción es muy positiva y la recepción es muy positiva a díganos cómo hacerlo y creo que también esta es una necesidad que yo quiero poner sobre la mesa así como al principio estaba diciendo hemos avanzado mucho en hacia dónde tienen que ir las políticas públicas cómo tenemos que diseñar políticas públicas que sean inclusivas de los derechos de las personas con discapacidad así para esta crisis también vamos a necesitar ahora ahora ya estamos muchísimo más preparados pero estar listos para dar las respuestas y ahí nuevamente y termino con esto solo las personas con discapacidad y sus organizaciones han sacado la cara para decirle al gobierno y a las instituciones cómo se tiene que proceder lo que hemos visto en Italia en España en el Reino Unido es que son las organizaciones de personas con discapacidad las que salen de frente y las que dicen esto se hace así nos falta en Francia o sea el Macron tuvo que salir hacer todo un discurso sobre las medidas explicarlas casi que para mí fue un discurso en lenguaje fácil entonces no a veces no nos damos cuenta de eso verdad pero el poder el poder que tienen las que tienen las que tienen las organizaciones es fundamental y solo puede ser transferido a través de las organizaciones y bueno perdón que me tomé mucho tiempo ay muchas gracias Catalina no me parece súper importante esa digamos recoger todas estas diferentes perdón puedo decir claro claro sigue yo también tengo en la parte de la reconstrucción porque Renato mencionó el tema de la tecnología y de las reuniones remotas como una ventaja no y yo quiero señalar que con eso nosotros tenemos que ser particularmente cuidadosos porque es un riesgo primero porque las tecnologías no son accesibles no son accesibles para muchísimas personas con discapacidad entonces no hay un también un sesgo ahí yo tengo discapacidad física y creo que para las personas con discapacidad física obviamente es una cosa maravillosa pero para las personas con ciertos tipos de discapacidades esas soluciones no son las mejores y además hay un riesgo en la educación por ejemplo de los niños con discapacidad que esto no lo hemos hablado todavía de los niños en esta crisis se habla poco porque en general estamos hablando de las personas mayores y las personas que tienen más riesgo de adquirir y de morir por el virus pero el impacto que está teniendo esta crisis en la educación en la educación inclusiva en los niños con discapacidad intelectual es enorme y esa traslación de que la tecnología cumple un papel fundamental yo no estoy en contra del uso de la tecnología pero seamos cautos en evaluar cómo realmente las tecnologías van a beneficiar o no la inclusión de las personas con discapacidad y el respeto de sus derechos porque en el caso de los niños sobre todo los niños con discapacidad intelectual no para los cuales el componente de participación directa de socialización es fundamental para su aprendizaje no lo podemos sustituir y no hay nada más peligroso que nos devuelvan a la no pero entonces lo que hacemos es ponerles maestros remotos y hacer educación a distancia y hacer paquetes que al final van a terminar otra vez con nuevos mecanismos creativos de segregación de ciertos colectivos verdad no tenemos tecnología suficientemente accesible todavía para hacerlo y bueno todavía yo creo que el contacto personal yo espero que lo logremos recuperar muy pronto y que esta crisis no nos convierta en una cultura completamente diferente muchas gracias muchísimas gracias catalina creo que fue una excelente digamos recopilación de las diferentes preocupaciones que se plantearon desde las diversas ópticas que los panelistas presentaron y de todas maneras pues si es un mensaje esperanzador sobre la una cosa que si es un hecho y es que de todas maneras el debate si se ha sofisticado si las exigencias responden al hecho de que ha habido un trabajo de perspectiva de derechos frente al tema de discapacidad y eso es lo que nos permite por ejemplo estar teniendo este encuentro y hablar de estos temas hoy por hoy que probablemente en otra época no hubiera sido tan fácil ni tan posible y me parece muy importante el llamado pues recojo digamos dentro de las cosas que acabas de mencionar la importancia de poder trabajar hacia la mejora en la información de datos que nos permita realmente que las medidas que se adopten respondan a la realidad de la discapacidad en un país determinado o en los países en la importancia de del llamado a la no fragmentación del momento de la del movimiento de las personas con discapacidad sino al trabajo colectivo unido la importancia también de de que haya un fortalecimiento de los consejos nacionales de discapacidad las consultas para para que ellos puedan participar realmente que y que las medidas se adopten teniéndolos en cuenta tenemos muchas preguntas del público y tenemos que ser respetuosos del tiempo y necesito entonces voy a empezar con unas de ellas para para ver a quienes podemos de los panelistas quienes participan denme un segundito que aquí me las están mandando desde el facebook live muchísimas gracias tenemos cerca de 200 personas conectadas y quisiera a ver creo que el tema de institucionalización es un tema de gran preocupación entre la gente en general y tenemos una pregunta tanto que podría ser para catalina o para maría graciela sobre medidas para la desinstitucionalización en el marco de la pandemia que es un tema del que ya se ha hablado y una preocupación particular sobre las personas privadas de la libertad en situación de discapacidad nos dice la persona que pregunta entonces ella dice el decreto 546 de 2020 contempla algunos beneficios de prisión o detención provisional transitoria para las personas con movilidad reducida certificada por médico respecto de delitos que no estén excluidos el decreto no tuvo en cuenta personas inimputables ni detenidas ni condenadas en los hospitales o centros psiquiátricos cuáles medidas de protección se deben tomar para la protección de las personas con discapacidad y qué tipo de discapacidad se debe tener en cuenta en este contexto entonces no sé si maría graciela o catalina quisieran darnos unas ideas sobre este sobre esta pregunta en realidad los procesos primero cualquier cosa me vas marcando juliana este la pregunta porque es como muy muy larga en los primeros los procesos de desinstitucionalización en las épocas de pandemia requieren de como decía Catalina con toda claridad de que previamente hubiera una política pública de apoyos en relación a apoyos informales o estuvieran reconocidos y aceitados los mecanismos de apoyo que no es el caso y eso acompañado de los beneficios en el sentido de la accesibilidad a un crédito o a un dispositivo convivencial que efectivo para la persona que la persona pudiese tomar una decisión de convivir o de ir a un lugar o a otro y eso está muy lejos de ser la realidad la desinstitucionalización que como que ha sucedido en esta emergencia es llamar a familiares que quizás debido a justamente a las condiciones de internación en los casos de las personas institucionalizadas no han tenido contacto y tampoco están en condiciones o requieren de un apoyo familiar para poder volver a mantener una relación vincular con esa persona y que entonces puedan decidir si efectivamente pueden vivir juntas o no todo eso no se puede hacer en este momento entonces lo que se ha hecho es lo más serio es en tema de niños, niñas porque lo que justamente hemos intervenido y se ha conseguido por parte del Poder Judicial es cierto lo que acaba de decir la relatora pero en el caso a caso como uno lo vive por ahí se manifiestan otras situaciones es que la solución es rápidamente hogares y esos hogares tienen un sesgo tutelar que terminan siendo una réplica de una nueva internación entonces la desinstitucionalización tiene que estar en el marco y el atravesamiento de los derechos de las personas con discapacidad y en el caso de niños y niñas por supuesto la convención de los derechos del niño y sobre todo mantener a la niñez en su lugar de pertenencia en su residencia habitual con su origen para todo esto también se requiere que los sistemas de protección y promoción de derechos del niño atraviesen el paradigma de derechos humanos en relación no solamente al corpus iuri de la infancia sino al corpus iuri de la infancia integrado con la convención de los derechos de las personas con discapacidad esta es una de las cuestiones y tiene que salirse del ámbito estricto de lo sanitario porque por lo menos en Argentina quien se le reclama que tenga los dispositivos y cualquier medida es al ámbito sanitario y esto es una obligación intersectorial en relación a las políticas públicas por parte del Estado en su conjunto y fortalecer a la comunidad y a la sociedad civil para que entonces pueda haber una convivencia entre Estado y sociedad civil donde hay muchísimas muchísimas ideas y muchísimas buenas prácticas que el Estado puede absorber desde la sociedad civil esto es así lo que quiero decir es la desinstitucionalización que se está llevando a cabo es un tanto forzada y es forzada por la necesidad de liberar camas en los lugares de institucionalización y por la grave situación que existe al interior de estos lugares para prevenir las situaciones concretas que tienen que ver con eventuales contagios o situaciones críticas a la interna de los lugares pero no con un proceso de desinstitucionalización orgánico eso en cuanto a en general y de manera muy sesgada la respuesta y respecto a las personas que están cumpliendo una condena y que no han sido declarados inimputables o que están en una situación de cumplimiento de la condena pero que tienen una condición de discapacidad bueno ante situaciones críticas que han sucedido en Argentina en una situación en particular ha habido un fallo muy importante de la provincia de Buenos Aires donde se se ha tomado la decisión de que 400 personas estén cumpliendo su condena en los domicilios respecto de los inimputables nos ha tocado trabajar a nosotros para que justamente se aplique la flexibilidad que tienen las leyes de salud mental en ese sentido para que no se mantengan dentro de los servicios penitenciarios la gran preocupación de esto es lo mismo que decía hoy que sin desconocer que por supuesto tenemos todo esto para poder reclamar lo cierto es que lo que hay que evitar son los recursos que ante la imposibilidad de la desinstitucionalización puedan implicar una medida mayor de restricción para las personas entonces en el ámbito penal hay muchos pronunciamientos y hay una decisión directa del poder judicial en este caso promovida por la defensa también acá la defensa independiente y la defensa pública cuenta con un valor inexcusable que es lograr esto de que las personas cumplan las medidas que tengan que cumplir y las personas inimputables ahí está en juego la medida de seguridad que no se sostenga la internación a cargo de un juez de ejecución penal sino que pase al ámbito de una justicia flexible de acompañamiento como puede serlo la justicia de familia pues si es que tiene que estar bajo el proceso en ese tramo ya se venía y ahora se acentúa con la pandemia listo muchas gracias no mil gracias María Graciela sí creo que eran básicamente esas dos perspectivas quisiera ahora trasladarle una pregunta dirigida específicamente a Rafael nos dice para el doctor Rafael Pavón si las conquistas logradas están en riesgo cuál cree usted que es la forma o cuáles deben ser los lineamientos sobre los cuales se deben mover las asociaciones de las personas con discapacidad Rafa muchas gracias yo creo que voy a hablar un poco del caso colombiano muy rápidamente que no es que la situación de la convención esté en riesgo solo por la presentación de la pandemia y la emergencia sanitaria que vivimos sino que se mueven distintos intereses políticos que hacen que muchas veces la convención no sea tomada como un marco de referencia y que de alguna manera en los cambios de los gobiernos empecemos a sentir retrocesos y otras miradas que no toman en cuenta los enfoques de derechos y de alguna manera el enfoque que la convención nos trae yo creo que en una situación de unos países como los nuestros en los que los recursos son tan limitados y en los que hay tanta desigualdad muchas veces las organizaciones de personas con discapacidad caen en ciertas formas de clientelismo que son muy riesgosas y que de alguna manera se presentan procesos de adecuación y de adaptarse a la facilidad de tomar caminos rápidos de respuesta a las necesidades de los miembros de las organizaciones antes que el camino de darle continuidad a un proceso como el que la convención nos ha venido a marcar yo creo que las organizaciones son claves y no solamente en el sentido de ser las beneficiarias o los voceros de las personas con discapacidad sino también en la capacidad que tengamos de formarnos como personas y como ciudadanos para mí la responsabilidad está muy fuertemente en nosotros como personas con discapacidad en la necesidad de formarnos y de ser conscientes de nuestros derechos y de nuestra capacidad de ejercer como ciudadanos y que nuestras organizaciones no son solamente mediadoras sino tienen una función como les digo formadora y por otra parte las organizaciones también tienen la responsabilidad de hacer exigencia y hacer esa vocería que hablaba Catalina que se muestra en muchos países del mundo donde las organizaciones muestran el cómo hacer eso es importante es decir no perder la perspectiva la relatora nos hablaba de cómo eso sucede en países como en el Reino Unido en España en Italia y incluso en algunos países latinoamericanos donde las políticas de discapacidad se entienden como políticas de Estado que van más allá de los intereses particulares de un determinado gobierno en el caso colombiano estamos viviendo una tragedia anterior en mi opinión anterior a a la aparición de la emergencia y es que la política de discapacidad se alejó por completo de los principios que hemos venido trabajando durante varios años y caímos en una visión misericordiosa de la vulnerabilidad de la acción focalizada y limitada a un grupo poblacional y yo creo que las organizaciones ahí tienen una responsabilidad y las personas con discapacidad la tenemos muy fuertemente es la capacidad de darle continuidad a las políticas más allá de las acciones gubernamentales no sé si eso era perdón es que me puse a hablar sin haber abierto el micrófono muchas gracias Rafa no claro que sí yo creo que precisamente eso se trataba de esa reflexión sobre cómo las organizaciones realmente pueden responder de manera efectiva y en el marco de lo que la propia convención invita a este tipo de situaciones y en general a la vivencia de derechos y la necesidad de que los estados trabajen en esa línea y no retrocedan en las conquistas que se han logrado desde el movimiento y desde la sociedad civil y desde los propios gobiernos que tienen o que han tenido agendas un poco más progresistas entonces muchas gracias no a ti muchas gracias quisiera seguir porque la idea sería que cada uno de ustedes tuviera por lo menos una una participación más estamos más o menos bien de tiempo creo voy a a pasarle esta pregunta a Leida que llega es claro que los países van a tener que enfrentar una crisis económica como resultado de la pandemia del COVID-19 ¿cómo garantizar o cómo ves tú que puede trabajarse hacia que el flujo de recursos para la protección de las personas con discapacidad no se detengan y sigan por lo menos se mantengan en de la manera como como se han se han venido atendiendo dice acá lo anterior entendiendo que de por sí es baja la asignación de recursos para la población con discapacidad y yo creo que yo añadiría ahí digamos no sólo para los recursos en general de las personas con discapacidad sino como también garantizar que en un futuro que pensando en que estas situaciones de emergencia se sigan presentando exista suficiente capacidad para responder adecuadamente a una situación similar ¿Aleida? Un segundo me ubico y estoy pensando bueno es una pregunta realmente importante considero que yo yo creería que debemos retomar el punto que nos plantea Rafael en términos que claramente podemos pensar que esta crisis es ante todo económica pero realmente es una crisis que nos plantea problemas éticos y políticos entonces a diferencia o para sorpresa mía en alguno de los seminarios de mi doctorado encontré un reporte de la Contraloría o un órgano de control donde señalaban que la inversión en discapacidad sobre todo en municipios y pueblos en Colombia era una inversión moderada entonces a mí me llamó muchísimo la atención y empezamos con el maestro a cuestionar por qué se podía considerar moderada en buena parte porque los recursos se estaban dirigiendo a la institucionalización entonces si hay muchos recursos allí concentrados y empezamos a proyectar temas como la desinstitucionalización de la que hemos hablado hoy varios de los panelistas creo que ahí se genera una muy buena oportunidad el segundo elemento que hay que considerar es en términos de qué se necesita porque se pueden dar recursos para elementos que no son necesarios ni pertinentes para la población los grupos de población que lo requieren entonces el diálogo constante permanente de las organizaciones de personas con discapacidad con tomadores de decisiones políticas es clave para un manejo realmente eficiente de los recursos para que estos realmente lleguen a la población que más lo necesitan entonces es una mirada donde el tomador de decisiones políticas puede no llamar a las organizaciones pero como claramente ya lo han dicho varios de los compañeros panelistas es el momento protagónico para las personas con discapacidad y sus organizaciones de hacer planteamientos de cómo orientar por ejemplo el gasto público en términos más eficientes y oportunos sería básicamente una recomendación allí gracias listo gracias a Leida bueno yo quisiera entonces de pronto tal vez invitar a Renato a que nos ayude a ver cómo podemos o sea a raíz de todas estas reflexiones qué ideas tienes tú sobre la posibilidad real de fortalecer el trabajo en unidad de las organizaciones de personas con discapacidad para que esa participación a la que tanto están invitando todos ustedes y como vemos que es un herramiento digamos transversal a toda esta situación y esta necesidad de trabajo con perspectiva de derechos cómo ves tú que puede darse ese fortalecimiento de la unidad del movimiento y de las organizaciones pues yo creo que allí lo que hay que plantear con las organizaciones es o hay que ver estos análisis foda de fortalezas y oportunidades debilidades y amenazas un poco en esa línea yo creo que hay que analizar yo voy a analizar principalmente las oportunidades y luego tratar de ver cuáles son las obligaciones estatales que surgirían al respecto ¿no? el comité de personas con discapacidad ha sacado ha sacado en sus observaciones finales varias indicaciones para los estados sobre cómo tendrían que actuar en materia de consulta ¿no? entonces por ejemplo la realización de planes económicos de reactivación es un espacio donde también tiene que haber personas con discapacidad la en general cualquier planeamiento que se vaya a dar a futuro sobre reactivación económica tienen que participar personas con discapacidad ¿cómo lograr que estén? yo creo que que allí en algunos casos está la necesidad primero de la identificación de las organizaciones de personas con discapacidad y creo que allí lamentablemente como hemos visto las agencias nacionales de discapacidad tienen un rol fundamental pero tratando de ser optimista yo creo que allí también va a tocar que si los gobiernos locales asumen una mayor relevancia es decir si los gobiernos de distritos o de comunas o de espacios más pequeños adquieren mayor importancia durante la crisis porque son el espacio estatal más cercano las organizaciones de personas con discapacidad pueden hacer una incidencia mucho más sencilla hacia esos espacios creo que los espacios de o sea ese momento previo donde había que fortalecer las agencias de discapacidad y como dijo Catalina plantear esta idea de la de la doble vía lo ideal sería que todo funcionario público que esté trabajando en materia de derechos humanos o en materia de derechos tenga una visión de discapacidad pero si hoy por hoy no se tiene ese funcionario no se tiene una agencia de discapacidad fuerte queda que las organizaciones reaccionen ahí como menciona Rafael creo que se necesitan organizaciones que estén unidas que sean fuertes que encuentren en la que encuentren unidad y no situaciones en las cuales pareciera que cada grupo trata de pelear por alguna situación particular entonces creo que por ejemplo situaciones como oye personas con discapacidad pueden requerir salidas diarias que no se limiten a decir bueno personas con trastorno del espectro autista que fue por donde usualmente se dirigió esa demanda lo mismo por ejemplo lo que mencionó lo que mencionamos sobre educación remota la educación remota tiene que ser inclusiva y eso significa que tiene que haber interpretación de lengua de señas lenguaje sencillo módulos para para niños con discapacidad entonces tiene que haber una serie de factores que permitan que también las personas con discapacidad puedan estar como un todo y yo creo que se abren las ventanas de oportunidad en diferentes lugares creo que allí María Graciela plantea esta institucionalización que se da un poco a trompicones porque se necesitan camas de hospitales no porque haya una verdadera iniciativa de desinstitucionalización pero creo que se abre una ventana de oportunidad para discutir vida en comunidad y entonces creo que hay que aprovecharla creo que al menos en Perú y en otros países se están planteando mucho la idea de bonos o universales o focalizados para personas en situación de pobreza o de vulnerabilidad y creo que eso está interesante también para pensar si por ejemplo los sistemas de focalización de programas de entrega condicionada de dinero que hay en varios países de América Latina tomaron en cuenta las situaciones de discapacidad que en muchos casos no fue así pero adicionalmente ahora podrían adicionalmente reconocer que incluso si una familia califica como no pobre el hecho de que exista una persona con discapacidad dentro de ella genera muchos más gastos entonces hay que hacer allí un cambio podemos pensar también que se abren oportunidades en cómo se va a volver al trabajo y cómo se va a aplicar trabajo remoto para ciertas personas o condiciones de salubridad para personas que tengan mayores riesgos muchos familiares de personas con discapacidad también están reclamando que las labores de cuidado que ya no pueden ser subcontratadas o sea ya no se puede contratar a un enfermero un cuidador y el Estado tampoco las provee requiere que el Estado tome en cuenta ese trabajo de cuidado y establezca alguna ayuda o económica o de rebajo de tiempo de trabajo de alguna manera entonces creo que se pueden abrir oportunidades o sea se están abriendo los medios de comunicación hablan del tema y lo que toca allí de parte de las organizaciones yo creo que es aprovechar espacios de conectividad virtual o sea tratar de asumir que si bien es complicada la tecnología y no está al alcance de todos y eso es algo que sí lo sabemos es tratar de de que las redes que existían en la realidad no se debiliten por la virtualización sino que se mantengan vivas y funcionando creo que que foros como estos pueden ser espacios para mantener vivos espacios comunitarios que sí existían que tienen un correlato en la realidad entonces que esos espacios virtuales que tienen correlato en la realidad comiencen a o sea sigan funcionando mantengan operatividad y dirijan su actuación yo creo que hacia algunos funcionarios públicos y yo dentro de esos funcionarios públicos yo diría que si estamos decepcionados de la actuación desde el ejecutivo y desde las agencias nacionales de discapacidad mi apuesta personal sería lograr que los gobiernos locales que quizás están muchos más cercanos a la gente que están viendo las necesidades de barrios de comunas de distritos en el día a día tomen esa iniciativa y comiencen a generar políticas de una u otra forma de cuidado de seguridad social que permitan que justamente esta participación se siga dando creo que este es un reto y solo para terminar es un reto porque recordemos que este año más allá de todo lo que podamos decir de todos los problemas que tenemos en el 2020 hay elecciones en Bolivia en Brasil en México en República Dominicana en Uruguay y en Venezuela entonces necesitamos generar o sea las respuestas que tengamos para personas con discapacidad no son solo para ellas las personas sin discapacidad tenemos que ver también cómo se adaptan las situaciones de participación para todos y creo que entonces ese es un tema que va a ser clave y creo que en tanto hay un ciclo electoral que se viene el próximo año también vota Argentina Chile Chile de hecho está en un proceso constituyente vota México vota Perú vota Honduras Nicaragua entonces en ese contexto creo que hay que poner la agenda de discapacidad en palestra para que se discuta y también hay que encontrar nuevas fórmulas para votar sin que sea un riesgo y ahí también quizá encontrar inspiración en sistemas de otros países quizá el voto por correo o de alguna otra manera pueda servir para lograr que todos podamos participar y en especial las personas con discapacidad que se han visto afectadas por la pandemia Listo muchísimas gracias Renato muy importante esta última reflexión que haces especialmente teniendo esa ambición como de mediano medio largo plazo porque es un poco también la invitación que nosotros queríamos hacer con este espacio que considero que ha sido un intercambio maravilloso creo que las las preocupaciones o las las inquietudes que teníamos desde país sobre hacer una reflexión profunda en cuanto a la agenda de la convención y esta crisis quedaron totalmente si no totalmente agotadas sí abordadas en su mayoría y sobre todo visibilizaron por un lado la importancia de seguir en esta en esta tarea de trabajar los derechos de las personas con discapacidad con una perspectiva de derechos humanos y teniendo a la convención como la columna vertebral de todo el movimiento y de todas las acciones que se hagan en relación con las personas con discapacidad y con unas palabras transversales que recojo yo acá como oportunidad porque esto es a pesar de las dificultades y de la cantidad de obstáculos puede transformarse en una oportunidad y la necesidad absoluta de que la participación sea una realidad como uno de los principios más importantes de la convención y finalmente pues toda la preocupación en torno al tema de institucionalización que creo que es uno de los mayores desafíos que nos quedan para seguir avanzando obviamente esto no significa para nada que el tema quede cerrado de hecho creo que es un abre bocas de un trabajo que tiene que seguir y yo quisiera invitar a Catalina a hacer un cierre de este encuentro agradeciéndole de nuevo a ella y a todos los panelistas por haber vuelto agendarse para esta para esta reflexión y quisiera sí que ella cerrara con unas reflexiones que nos lleven a seguirnos pensando este tema y a seguir trabajando adelante en la construcción y en el avance de los derechos de las personas con discapacidad desde esa perspectiva que defendemos tanto gracias Juliana y nuevamente muchas gracias al programa país de la universidad de los andes por convocarnos creo que ha sido una reflexión muy rica que permitiría desarrollar seminarios independientes para cada uno de los temas pero bueno es un inicio y creo que va a fomentar muchísima discusión todavía estamos en un proceso en el que estamos aprendiendo la realidad se nos está transformando de una manera abrumadora y con una velocidad que no podemos gestionar muy fácilmente entonces conforme vamos hablando muchas de las experiencias van avanzando van cambiando vamos teniendo más información que nos va a permitir aprovechar estas situaciones tan difíciles que evidentemente hubiéramos querido poder evitar pero que nos va a permitir ahora hacer una reflexión de bueno cómo vamos a no sólo garantizar en la medida en la que todavía la crisis lo permite yo lo decía porque como cada semana es un proceso diferente aquí tenemos por ejemplo donde yo estoy ya casi ocho semanas de no salir de la casa y un sentimiento ya de que la situación empieza a decaer hay las realidades en Latinoamérica hay una o dos semanas de separación con el momento en el que nosotros estamos y entonces también siento que hay como diferencias en el cómo nos sentimos emocionalmente con la situación pero que también eso y también mucha información sobre procesos que estamos aprendiendo y creo que eso va a seguir siendo para mí ahora una de las quizás los mensajes que quiero dejar aquí es bueno cómo nuevamente desde esta discusión central que hemos tenido desde la participación recuperamos la noción de que las personas con discapacidad somos las expertas que tenemos que ser las que sean involucradas consultadas y parte significativa del desarrollo de las soluciones y esto porque está demostrándose cada vez más que son las respuestas que incluyen a las personas con discapacidad las que no sólo evidentemente respetan sus derechos sino las que demuestran ser más efectivas y más sostenibles y eso también es importante o sea en este momento en donde hay escasos recursos en donde hay una crisis que nos está afectando a muchísimas personas el hecho de plantear soluciones innovadoras además Rafael decía una cosa muy importante en un contexto que donde ya partíamos de escasez de recursos como la innovación y conocer las personas con discapacidad hemos sido de las más creativas en sobrevivir en condiciones de adversidad y esa resiliencia que tenemos puede ser y deberíamos de encontrar cómo trasladarla a soluciones innovadoras y que nos permitan avanzar en el futuro en la solución de la crisis y yo creo que eso es un elemento que tenemos que descatar o sea como además recordemos que las soluciones que son inclusivas van a ser buenas para todas las personas y cómo nos van a ayudar a problematizar para otros sectores también es decir el hecho de las instituciones es un problema que la comunidad de las personas con discapacidad tiene muy bien identificado pero que no está tan claro para las personas adultas mayores y sin embargo esta crisis va a dejar una reflexión muy importante en la cual la comunidad de personas con discapacidad tiene que participar puede participar y nos va a abrir una oportunidad enorme para replantearse como todo el sistema no solo y María Graciela decía esto con mucha claridad hay un sistema que se impone desde la salud y hay un sistema que se impone desde la protección social son dos enfoques y como esas dos políticas diferenciadas sobre el cuido y la institucionalización de personas con discapacidad pueden ser revisadas a través de esto y cómo podemos contribuir como sector a una reflexión más amplia para que esto redunde en la mejora de las condiciones de toda la comunidad recordar y ganar digamos creo que mucho valor en lo que podemos aportar no solo para el colectivo sino para el resto de la comunidad hay un impacto directo hay un impacto indirecto de esta crisis y yo creo que por eso también es muy importante que logremos separar esta crisis de una crisis de salud y es un reto ha sido claro que el impacto evidentemente directo en la saturación de los hospitales en las muertes en las enfermedades etcétera es innegable estamos hablando de un virus es una enfermedad pero el impacto indirecto social económico político que está teniendo esta crisis nos hace ver bueno primero que efectivamente todos los fenómenos humanos están interrelacionados pero también que las respuestas nunca pueden ser de unisectoriales y eso también es importante que lo utilicemos para brincarnos y para tratar de contradecir toda esa herencia del modelo médico que sigue maltratando a las personas con discapacidad en especial aquellas con discapacidad psicosocial que eso yo creo que Graciela lo estaba diciendo también muy enfáticamente siguen siendo uno de los sectores de las personas con discapacidad en donde la medicalización y el modelo médico parece estar incuestionado entonces ¿cómo hacemos para utilizar también esta oportunidad para decir miren las soluciones nunca van a pasar si obviamente las personas con discapacidad queremos tener acceso a los servicios de salud queremos salvar nuestras vidas pero las respuestas a una crisis pasan por respuestas interseccionales que van por protección social que van por problemas políticos que van por desarrollo de políticas sociales etcétera 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 ¿no? ¿cómo y la última reflexión para mí es el tema de que es un poco ligado a cómo vamos a cuestionar y seguir cuestionando ese modelo médico de la discapacidad es cuestionar en general el capacitismo y cómo todavía que esa es la última barrera cómo todavía las personas con discapacidad y esta crisis lo ha hecho evidente tenemos que luchar por defender el valor de nuestras vidas y cómo eso ya resulta inaceptable en este momento después de tanto desarrollo con la convención y esa para mí creo que esta elección tan dolorosa y estas manifestaciones de los protocolos de triaje y las discusiones y lo que está pasando situaciones en donde las personas con discapacidad intelectual no podían ni siquiera solicitar una ambulancia y mucho menos ir a los servicios de emergencia estas situaciones nosotros tenemos que tener la capacidad como movimiento de trasladarlas a un discurso de miren el capacitismo no es una broma no es una invención conceptual de las personas con discapacidad es una opresión una discriminación una forma de realmente imponer un sistema de valores que nos subestima que nos hace ser parte de una parte no deseada de la humanidad y que lo tenemos que decir con todas las letras y que eso es para mí la última barrera que hay que transformar para avanzar hacia un modelo realmente de inclusión de no discriminación en donde las personas con discapacidad podamos y toda la experiencia de vida de las personas con discapacidad se considere como un aporte positivo a la diversidad humana y un aporte que tiene que ser celebrado y esa es la barrera final eso es un poco el tema que yo he tratado de gestionar también desde el mandato que creo que no vamos a lograr nada hasta que no entendamos eso y hasta que no lo hagamos propio desde el orgullo de vivir con una discapacidad hasta como la comunidad valora nuestras experiencias de vida y nuevamente muchísimas gracias yo sé que a mí me ha enriquecido muchísimo la conversación ha sido muy bonito escuchar a todos los panelistas y a ti Juliana también muchas gracias por insistir en realizar el evento pues muchas gracias si pueden unirse con la cámara para que nos veamos ya para despedirnos muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado acá le voy a dar un segundo la palabra a Rafa que quería hacer un comentario final dale Rafa muchas gracias muy rápidamente porque yo creo que ya Catalina ha cerrado de muy buena forma pero yo quisiera dar un llamado en el sentido de lo que oímos en esas tertulias que hemos venido haciendo sobre educación inclusiva a madres de familia y sobre todo a los estudiantes con discapacidad que nos llamaban la atención sobre cómo hacer de la crisis una oportunidad yo creo que nosotros no podemos pensar esta situación como algo que va a pasar en el tiempo muy rápidamente y vamos a regresar a un estado anterior sino digamos ha sido como como si nos hubieran sacudido y nos hubieran llamado la atención y tuviéramos la necesidad como personas con discapacidad como organizaciones y como mismos agentes estatales con responsabilidad en las políticas de que esta crisis es una oportunidad y que no vamos a regresar al mismo estado anterior y mucho más en el caso de las personas con discapacidad que vamos a tener que vivir aislamientos más prolongados o situaciones de crisis más prolongadas muchas gracias Juliana y muchas gracias a todos muchísimas gracias a todos los participantes esperamos que nos volvamos a encontrar y que este sea solo el primero de muchos encuentros que nos lleven a reflexionar sobre este tema que nos mueve a todos muchas gracias el evento queda grabado y queda colgado en Facebook y estaremos compartiéndolo en todas nuestras redes muchísimas gracias y buenas tardes ok gracias gracias adiós gracias 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 Gracias.